Alguna inquietud que tienen los clubes, ¿no es cierto? Funcionamos con tan poca gente, los dirigentes en los clubes, y hacemos tantas cosas. Y tenemos tanta inquietud que muchas veces nos guardamos entre nosotros mismos. No nos damos a conocer a nadie. Y hoy día tenemos la oportunidad de darla a conocer, de entregar nuestra opinión, ¿no es cierto? Destacar a un jugador, destacar a un entrenador, destacar a un equipo, que sea serio, que sea honor. Es bonito, es bueno. Y por eso yo estoy muy contento de que esto se haya hecho. Y yo, tal como dice César, ojalá se siga haciendo. Y esto fue un paso muy importante. Y ojalá que los oficios sean muchos más. Y poder, en años de los primeros, ¿no es cierto? Que esto sea realmente salga, como se proyectó, que es la revista del fútbol amateur. Ojalá que esto nos podamos ver, ¿no es cierto? En los kioscos, como tal como el fútbol funcionar se ve. Y nosotros también lo podamos tener. Así es que yo agradezco a los dos integrantes que hicieron este taller en Icoset, que fue muy hermoso, muy lindo. Aprendimos cosas que de repente nosotros tenemos guardadas y las explotamos. Así es que, y animarse con todos los que puedan hacerlo, creo que se pueden integrar, tal como lo dijo César. Y estamos a su disposición para que todos los que nosotros tengamos, a darlo con ustedes. Así que gracias a ustedes. Y ojalá tengan más suerte en el próximo periodo que nosotros podamos hacer. Gracias.